detrás del escenario y se siente como que tienes al mundo entero sobre la espalda se siente demasiado grande que tú pienses, bueno, me va a dar una cosa aquí y me vas a tener que recoger me para la canción hace así ¿qué sentiste cuando Simon te hace así? yo dije, nah, estás jugando esto no me puede estar pasando y en televisión yo dije, nah, nah, esto es una pesadilla ellos me paran y me dicen no es justo de que por algo que no esté en tus manos, no estés dando lo mejor de ti, creemos que eres un excelente cantante y quisiera que pudiese regresar en otro momento en otro día, pero yo dije, bueno, este es mi fuerte, lo latino y ya yo dije, ahora que que me manden para allá que ahora yo lo que le voy es a soltarme y ya yo cuando empiezo a cantar que me empiezo a mover y yo empiezo a que Sofía se para y yo dije, uff ahora sí ya siento que hay muchas personas que creen que los latinos estamos invadiendo ahí ¿cuánto es el porciento para yo? Alguito no te puedo decir no te puedo decir un número pero alguito viene para acá no te puedo decir un número no te puedo decir un número